anécdota porque los bomberos traen todo su equipamiento, oxígeno, mascarillas, ropa apropiada para el fuego y todo, anduvieron adentro y a nosotros no nos dejaban pasar porque no traíamos nada y resulta que nosotros no traíamos nada pero tuvimos que sacar los bomberos que se intoxicaban y se desmayaban, entrevivió el cabello y tuvimos que sacarlos para afuera, en la última nos agradecieron más a nosotros que a los bomberos porque los bomberos traían todo su equipamiento, los sacábamos intoxicados y como antes de recién que trabajábamos, empecé a trabajar en la presidencia, trabajábamos en la basura en los caminos recolectorios, nada pues es que ustedes como trabajaban en la basura tenían más pulmones que nosotros. No, 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 siempre se tienen que sacarse de la bava, casi casi la arrancaban. No, pues sí, pero en esta temporada los bomberos, vamos a decirlo, nosotros fuimos los productores bomberos y no ellos. Pues ahí está la otra prueba más, vale más la fuerza de voluntad que la preparación. Fíjate aquí hay unas claves, clave de la Comisión Nacional de Emergencia, dice 01 rutina, un 28 vehículo, 29 pide médico, 38 escolta, 39 teléfono, 12 lugar, 13 pedir auxilio, 17 fuga de conductor, no hay una ahí que diga, regidores ya pónganse a trabajar, no? No, pues así puede. Es que me trae una para que mandárselas en clave, no? Y tampoco su cita así muy herida. Son claves y también venían la clave Q. Si está la clave Q también aquí, en el código Q está el CUAP, Standby, QRA, nombre, nombre, QRH, QRZ, QRH, QTC, QRH, identidad de estación, QSM, repetir mensaje, QRZ, estar a la escucha, y todas esas claves, te las sabes? Algunas, las que más me pegaban, las que más necesitábamos. Fue teórico eso? Si. O fue en práctica? O si te dieron una guía de claves? O si te dieron una guía de claves, porque hay ocasiones que algunos, vamos a decirlo así, andaban tomados, y que órale que tu, y que, bueno, diciendo más a día y media, y nosotros para, porque era un radio que, banda abierta, no era banda privada, como para taxistas o traileros, o la policía que es más privada. Y este, como nosotros tenemos especial, más o menos, el canal de emergencia, para nosotros era el 9, hay ocasiones que pasaban traileros, este, platicando, y este, para poder interferirlos a ellas, les decíamos, este, vamos a decirlo, cuésele, o sea que era, este, pedíamos el permiso para... Recibe, acuse de recibo. Ajá, entonces, este, ya cuando nos dicen, a ver, adelantenles, este, a nosotros les decíamos, este, vienen por favor, este canal es de emergencia, el radio tiene 40 canales, por favor, busquen algún otro, el 9 nada más es para pura emergencia. No, ya. Y siempre nosotros, en todo el día, teníamos que tener, lo que era el 7 y el 9, eran los canales que nosotros... Pero claro, hay, hay rivales que siempre quieren pasarse de chistosos, ¿verdad? Ajá. En todas las... Sí. Tanto en contra de la... Sí, 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 sí. El Contreras. Y más que nada, este, algunos hasta, nos hacen repelar, y como a ambulancias a veces, que, ya ve que hay veces que hay llamadas, eh, de auxilio, y que ni siquiera, ni siquiera, este, vamos a decirlo, no existían. Que es una falsa alarma. Una falsa alarma, sí. Ajá. Hay veces que nos, a medianoche nos decían, miren, vengan por favor, que el caso me quemó mi carro, que estoy en la calle fulana, y ahí, bueno, estoy entendido, o sea, hasta poniendo la calle fulana, y ahí, bueno, estoy entendido, o sea, hasta poniendo la calle fulana, y ahí, bueno, estoy entendido, o sea, hasta poniendo la calle fulana, y ahí, bueno,